¿Qué hay de malo en curar la malaria? ¿No quieres que el mundo sea un lugar mejor? Déjame que te explique algo. El sol arroja cierta cantidad de energía a este planeta que convertimos en comida, ropa, refugio, etc. Nos sustenta una cantidad de humanos e hicieron falta 30.000 años para que esa cantidad fuera de mil millones. Luego encontramos el modo de usar la antigua energía solar atrapada en el petróleo y el carbón y empezamos a vivir de eso. ¿Qué sucedió? Que en solo 130 años la población mundial se duplicó. Los siguientes mil millones se sumaron en 30 años y se llegó a los 4.000 en solo 14. Esta es la pregunta. ¿Qué crees tú que pasará cuando ese petróleo y ese carbón se agoten en, digamos, 100 años? Cuando 10.000 millones vivan en un planeta que solo pueda sostener a mil. Supongo que nos acabaremos haciéndote. ¿Qué crees tú que pasará cuando ese petróleo y 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 ese petróleo? Soy de elegir el camino más complicado La vía más rápida De saltar el muro, cortar la alambrada Hago rap, no hago propaganda Adicto a la violencia y a expresar así mi rabia En el ojo el huracán, aguantando esta borrasca Y en la calle sabe que aprendimos matemáticas Aprendimos a cubrirnos las espaldas Adrenalina en cada esquina Alea y acaes, que la suerte decida Hay cruces que cargo desde hace tiempo Y siguen sacrando los estigmas Me cago en Dios Pa' pagar por mis pecados Me hacen falta otras tres vidas Me cago en Dios Pa' pagar por mis pecados Me hacen falta otras tres vidas Vivo en este mundo Todo está a la venta Hasta los ideales Tanto tienes, tanto vales Tanto tienes, tanto vales Cuando Gido habla, el resto se calla Ellos a nuestros son bailan Esquivando los mordiscos del caimán Los azotes que la leyda aprieta el talimán Cuando veas la pereta del talibán Taraslip, pam No te entierro Te entierro en un tarro en el desván Sé que se van Las buenas ideas si no las apuntas No, no las cuadras todas juntas Por mucho que tosas en la garganta profunda Hay que ver Bueno, a rappers no abundan Menos mal Taipivos a los duncan Que lo hacen girar Cuando otros los duncan El primer verso Te pone los pelos de punta Eso es lo que me renta No rapeo por generar viruta Aún así tengo en mente la venta Por si cuela Tampoco soy El más tonto de la escuela Ni estoy Arriba en la escala Ni mi posición se desvela Me desvelo yo Hay que ser táctica, cabrón Pillo al Mikey Wong Soy en este mom Conexión El triple seis con la habitación Pon el altavoceno Picha la colaboración Dale chicha Sube el volumen Tiemblen sus walls Vengo en este mundo Vengo en esta larga Esto no se me quieres Porque tanto tienes tanto goles Tanto tienes, tanto goles Vengo en este mundo Donde todo está en la venta Hasta los ideales Aquí tanto tienes, tanto vales Tanto tienes, tanto vales Tanto tienes, tanto vales Vengo en poner caos Y me cuesta ordenarme Me acostumbraba a caminar Sobre infinito largo Cuando solo la luna Me echa un cable Cuando la realidad Se vuelve maleable Yo, Michael Wong con el Diego Quido Quido El Quido Se ponió la boca Se hiciste haciendo más Es verdad 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 Gracias.